La escuela primaria de nueva creación, estación Ansaldúas, ubicada en el ejido Ansaldúas, se encuentra en el olvido total, en donde tres de los cuatro salones que conforman el plantel se encuentran en pésimas condiciones, debido a que los amantes de lo ajeno se llevaron las ventanas y puertas, mientras que el baño con el que cuentan es de pozo. Guillermo Torres Hernández, profesor, explicó que los 13 niños que cursan en dicha escuela no cuentan con aulas acondicionadas y aptas para recibir sus clases, sin embargo, las ganas de salir adelante los impulsan a soportar las altas temperaturas. Que vinieran, que se dieran cuenta de que las situaciones en las que están estudiando no son aptas, no son favorables para los niños, que nos apoyen con mesabancos, pizarrones, los niños despiden mucho el calor, dicen que se quejan mucho el calor, pues también si pueden un aire, lo que son ventiladores de perdido, sería una gran ayuda. ¿Qué es lo que más les hace falta? Lo que más nos hace falta, pues ahorita desde mi punto de vista es el baño, si se dan cuenta el baño es esa casita de madera, es de pozo, no cuenta con drenaje, no cuenta con agua, pues servicios básicos, nada más hay luz y el cableado eléctrico, pues nada más es un foco y un enchufe y es todo lo que hay. Pidiendo a las autoridades de seguridad más rondines de vigilancia.